En el Auditorio Miguel Cárdenas Santos de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, el alcalde de Saltillo y el Cabildo celebraron una sesión solemne en el marco de la celebración del 125 aniversario de esta institución. El alcalde destacó que en 125 años han egresado poco más de 13 mil alumnos y calificó a la institución como hacedora de los mejores maestros de México. Al día de hoy han egresado de esta normal alrededor de 13 mil alumnos, entre ellos gobernadores de nuestro estado y han tenido 23 directores, dentro de los cuales destaca sin duda el profesor Federico Berroel Corrador. En 1983, por decreto del Congreso del Estado, la escuela normal recibió el título de Benemérita como un reconocimiento a la trascendencia y alta significación de su labor educativa. El director, después de informar que el día 4 de mayo de 1894 se fundó la hoy Benemérita Escuela Normal de Coahuila, dijo que tienen 100 de estos años en este edificio. Además, agradeció al Cabildo realizar el acto protocolario en las instalaciones. Yo agradezco a la presidencia municipal de Sanquillo, Coahuila, representada aquí por el ingeniero Manolo Jiménez Linas, este gesto, esta intención que ha tenido y esta disponibilidad para que tan importante y solemne acto se llegue al lado de esta ciudad. El rojo que simboliza el entusiasmo, el blanco la pureza y el azul el ideal. Resumen los colores de la escuela en un solo pensamiento. Entusiasmo puro hacia el ideal. Y que aunado a la actitud positiva, propositiva, resolutiva y del trabajo que infunden nuestros maestros en nuestra formación profesional, hace un excelente concuerda con el lema de nuestra escuela. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó Enrique Hurtado.